Nosotros lo que vamos a garantizar, junto con la ciudad, pero la ciudad va a estar sobre todo en el operativo de la cancha, nosotros vamos a garantizar que el mundo vea que la Argentina puede hacer un partido sin que todas las mafias que hay alrededor de estos juegos o que intentan entrar y que se ven en cómo prepotean a la gente con los autos, en los micros, y que llegan y que propotean a los autos. Todo eso que tiene que ver con la mafia nos vamos a ocupar nosotros. Y la ciudad de Buenos Aires, junto con el programa Tribuna Segura, que también es del Ministerio de Seguridad de la Nación, con los sistemas de admisión de las personas que no pueden entrar a la cancha, se van a ocupar del predio de la cancha y de la admisión de las personas. Porque es muy importante esto, porque acá la gente no compren entradas falsas porque no van a poder entrar, van a pagar plata al cohete. Las entradas tienen que ser legales. Entonces, no compren entradas falsas. Vamos a intentar que toda la zona esté limpia, que no haya... ¿Qué quiere decir limpia? Bueno, que no haya extorsiones, que no rompan autos, que no les cobren 500 pesos por estacionar un auto.